Ahora vamos a hablar de reinvenciones y por eso nos acompaña Silvio Chicaiza, presidente de Diplomacia Global, que organiza una nueva edición del Women's Business Forum, pero en esta ocasión de manera online. Bienvenido Silvio, buenas noches. Estimada María Antonieta, buenas noches. Efectivamente agradecerles a ustedes como Pelerama por su apertura, siempre por su buena predisposición para permitirnos comunicar y difundir los distintos eventos empresariales que realizamos. Claro que sí, nosotros siempre apoyando todas estas iniciativas. Bueno, cuéntenos primero cómo fue para usted organizar ya este foro, pero de una manera digital. Bueno, realmente, realmente ha sido todo un reto, ha sido una, superar una complejidad en varios aspectos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista logístico, operativo, encontrar el respaldo de los distintos medios de comunicación para difundir el evento. Realmente ha sido un reto porque las condiciones en las que nos estamos desenvolviendo desde hace tres meses prácticamente y en el tiempo que todavía nos queda son muy difíciles. Sin embargo, sin embargo, siempre nuestro agradecimiento para quienes nos apoyan. Y bueno, pasamos de un evento que era totalmente presencial a un escenario digital, que tiene sus ventajas como también sus desventajas. Las ventajas es que podemos llegar a un escenario nacional e internacional de participantes. La ventaja y la desventaja es que se pierde ese contacto humano, se pierde esa experiencia, se pierde esa oportunidad de conocerse entre participantes, de conocerse entre conferencistas, es decir, de vivir esa experiencia. Sin embargo, eso es lo que nos ha dejado esta pandemia. Así es, es lo que momentáneamente estamos viviendo y precisamente por eso debemos adaptarnos. Cuéntenos cuál será la mecánica de participación. Sí, bueno, este importante foro de innovación y emprendimiento 4.0 estará enfocado exclusivamente en un público que está emprendiendo o que ya tiene un nuevo emprendimiento, ¿sí? Y va a ser un panel de debate en el cual participan seis conferencistas, seis expositoras que dirigen importantes empresas nacionales como internacionales, quienes van a hablar de distintas temáticas, sobre marketing, sobre innovación, sobre estrategia y valor agregado, sobre alta gerencia y gestión empresarial, que va a hablar sobre comercio electrónico y logística, transformación digital, etc. Son distintos temas que son de gran valor, de mucha importancia para el público participante. Claro, esos son algunos temas de los que se abordarán, pero ¿quiénes son esas participantes? Si nos puede contar brevemente. Por favor, ¿me puede repetir la pregunta? Porque no la escucho muy bien. Claro que sí, que esos son los temas que se van a abordar, los que ya mencionó, pero ¿quiénes son esas participantes que los van a exponer? Perfecto, perfecto, le menciono. Tenemos a la señora María Paulina Romo Mosquera, quien es la presidenta ejecutiva del grupo Entregas. Está la señorita Ana Cordero, de Biopem. Está Catalina Bustos, la verde, que es de Colombia, quien dirige una gerencia de Oracle, la empresa tecnológica de Estados Unidos. Está Wendy Carolina del Salto, que es una reconocida consultora, anteriormente dirigió por mucho tiempo una gerencia de una importante aseguradora del país. Está Bianca Lager, muy conocida en Guayaquil. También está Carolina Korowski, quien es la presidenta ejecutiva de un grupo empresarial importante de la región de la costa, a nivel nacional incluso. Son ellas las expositoras. Cinco expositoras ecuatorianas y una expositora de nacionalidad colombiana. Excelente. Silvio, las personas que están interesadas, que nos están escuchando y quieren inscribirse, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, como lo hemos venido manejando, siempre procuramos, a pesar de que tenemos ciertas limitaciones, siempre procuramos mantener el contacto con las distintas personas que quieren participar en las actividades que realizamos, siempre a mi número de teléfono, que es el 09834... A ver, perdón, 095... Me perdí, me perdí, porque es el número... No, 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 no importa, a ver, recuerde, recuerde su celular, repítamelo. Perdóneme, 0985483427. Listo. Así es. Excelente. Entonces, Silvio, la invitación está hecha para todos, para que participen de este fórum, que les vaya de maravilla en esta edición online y estoy segura que así será. Un gusto saludarlos, excelente noche. Igualmente, gracias, que tengan una feliz noche. Saludos a la oriente. Gracias. Amigos televidentes, nosotros les estaremos llevando diferentes detalles de las expositoras y lo que se dará en este Business Forum que se realizará de manera online.